En este video de escala épica, vamos a realizar todos los niveles de poder de Poppy Playtime, pero en sus versiones de mods para Friday Night Funkin'. Así que acá veremos todos los personajes que conocemos en este juego, pero en su paso por FNF. ¿Quién será el más poderoso? Es momento de averiguarlo. Como el más débil de todos, tenemos a Silly Billy, un juguete rechazado por la empresa Playtime. Este personaje es algo torpe, y en general, todos se burlan de él por su apariencia. En Friday Night Funkin', Silly Billy sale batallando con Hooky Cookie, en donde obviamente, Silly Billy perdería. Esto haría que posteriormente, despierte una nueva forma. Sissy Blissy sería más fuerte que el anterior personaje. Ella también es un juguete rechazado por la empresa Playtime. Su poder se centra en el control mental mediante sus ojos. En Friday Night Funkin', lo vemos batallando con Kissy Blissy, en un duelo de quien sería la más popular. En esta batalla, Sissy Blissy perdería notablemente. Daisy tendría un mod para Friday Night Funkin', en donde batallaría intensamente con el mismo Hooky Cookie. Después de una dura lucha de rap y persecuciones, Hooky Cookie le tiende una trampa a Daisy, y ella termina siendo derrotada por completo. Boogie Bot, sorprendentemente, es el primero en retar a Boyfriend en un duelo de rap. En este mod, ambos luchan intensamente. Se dice que después de este duelo, estos dos personajes se llevarían bastante bien. Poppy en un principio, suplantaría a Girlfriend y su lanzaría sentada en los parlantes, como espectadora de los distintos duelos de rap. Con el tiempo, ella se animaría a batallar en estas luchas de canto. En un mod de FNF, Poppy agarra el micrófono y batalla contra Boyfriend. En un principio, Boyfriend perdería varias veces, pero después de que él consiga el grabback, es cuando Poppy sería la que perdería todos los duelos. Esto haría enojar bastante a Poppy. En esta batalla intensa de Friday Night Funkin', vemos a los Mini Hoogies luchar con Ben Sobunny, en un duelo de memoria anárquica. Se dice que los Mini Hoogies serían enemigos formidables en sus mods para Friday Night Funkin', y se espera que en un futuro salgan más juegos de estos personajes. Kissy Blissie posee varios mods para FNF, y es de los personajes más populares entre ambas franquicias. Ella lucharía duelos de rap amistosos con diferentes personajes en cuestión, en donde Kissy Missy te mostraría una gran voz, carisma y belleza. Siendo sumamente favorita entre los fans. El mod más popular de Poppy Playtime para Friday Night Funkin' es la de Ben Sobunny. Acá vemos a este personaje luchar de manera épica contra Boyfriend con su grabback. Este es un duelo magistral de rap mezclado con juegos de memoria. Toda esta batalla sería maquinada por Mommy Long Legs en la oscuridad. Boyfriend tendría que demostrar grandes usos de su grabback para poder vencer a Ben Sobunny. Poppy, al perder muchas veces ante Boyfriend, ella se corrompe con el glitch PB. Esto hace que sus poderes crezcan. Ella reta a Boyfriend, y ambos tienen un duelo de rap sumamente épico, en donde después de un gran rato, Poppy perdería y volvería a la normalidad. Oscar y Larry es un personaje rechazado por la empresa Playtime, muchas veces confundido por un hoogie-hoogie rojo demoníaco. Este personaje posee un poder asombroso, ya que sus fuerzas radican en algo siniestro y malévolo. En mods de Friday Night Funkin' lo vemos batallar con el mismo The Player. Y debido a que Scar y Larry es capaz de volar, él escaparía fácilmente de las luchas de rap, si es que llega a perder el duelo. Uno de los retos más grandes de Boyfriend en la empresa Playtime es luchar con Pichy Pug a Pilar. Este duelo sumamente complicado mezcla el clásico mecanismo de Friday Night Funkin' con lo siniestro que puede llegar a ser este perro oruga Pichy Pug a Pilar. De los primeros mods de Poppy Playtime para Friday Night Funkin' es la versión clásica de hoogie-coogie, teniendo una gran popularidad desde un inicio. Acá vemos la forma base de hoogie-coogie que enfrenta a un Boyfriend sin el grabback. Por eso mismo, el monstruo azul le ganaría todas las batallas de rap a Boyfriend. De los nuevos mods de hoogie-coogie, tenemos un cambio de forma, ahora siendo más felpudo y teniendo más detalles en su cuerpo. Él volvería a enfrentar a Boyfriend. El rostro de este hoogie-coogie cambiaría brutalmente durante las batallas, teniendo una sonrisa mucho más macabra y desquiciada, con varias ganas de tragarse a Boyfriend. Este es el máximo poder de hoogie-coogie para Friday Night Funkin' hasta el momento. Se espera que con el tiempo puedan salir más mods poderosos de este personaje para FNF, en donde demuestre sus formas más fuertes. En este mod curioso y a la vez extraño, vemos a un Daddy Long Legs atrapado en la máquina trituradora, junto a una masa corrupta en su cuerpo. Él batallaría intensamente con Templayer. Vemos que para Templayer sería sumamente complicado, pero con mucha precisión y presión, logra derrotar al fin a este Daddy Long Legs corrompido. Otro de los mods más populares de FNF, con Pop y Playtime, es el duelo intenso que tiene Mommy Long Legs con Boyfriend sin su grabback. La colosal Mommy Long Legs batallaría intensamente con el chico Peli Azul en una batalla totalmente épica. Boyfriend tuvo que mejorar todo su rap para poder derrotar a esta Mommy Long Legs sumamente devastadora. Esta es la forma más poderosa de Silly Billy. Él se transforma en este ser después de ser quemado en el horno. Ahora él ya no sería tonto ni un bufón, sino un ser que solo querría venganza con todo el mundo. Para derrotar a este personaje, Templayer se tendría que juntar con varios de sus amigos y enemigos. Este es el denominado Hoogie Sadie, uno de los Hoogie Googies más poderosos que existe. Este personaje es caracterizado por ser de color verde, tener un ojo de botón y cuatro brazos robóticos. Esto le brinda un poder mucho más demoledor que la forma más formidable de Silly Billy. Este personaje en un inicio sería malvado, pero con el tiempo iría convirtiéndose en un ser que solo busca paz y justicia en el multiverso de Poppy Playtime. En Friday Night Funky lo vemos batallando con diversos personajes. Killy Willy es un ser aterrador que sobrepasa la forma más poderosa de Silly Billy. Este siniestro ser causaría mucho terror en la fábrica de juguetes Playtime. En Friday Night Funky todos se juntan para detener a este siniestro ser, ya que Killy Willy llevaría el rap a un nivel muy tóxico y malévolo. La mano del prototipo o experimento 1006 en Friday Night Funky os sería el cuerpo de varios personajes conocidos. Esto provoca que sus fuerzas varíen, dependa a quien posea. Este ser no tiene un alma y es sumamente frío, calculador, misterioso y muy malévolo. The Player es un personaje que varía sus fuerzas, depende del poder de manos que tiene en su Grand Pack. En Friday Night Funky, él ha batallado con casi todos los seres conocidos de ambos juegos. Y en general, él ha ganado estos duelos, ya que es el protagonista. Este es Boyfriend, con el Grand Pack, con la mano verde y azul. Él tiene por primera vez su Grand Pack al enfrentarse con Benzo Bunny. Después de estos sucesos, él se enfrentaría a casi todos los personajes de ambos juegos. Y como también es el protagonista, él en general vencería a todos. Esta es una forma superior a la forma base de Boyfriend. Él despierta esta transformación al tener tanto estrés a la hora de resolver puzles en Poppy Playtime. Boyfriend también caería en corrupción al estar en la fábrica de juguetes abandonada. Esto hace que su Grand Pack sube el nivel de fuerza, lo que ocasiona que comienza a atacar enemigos y aliados. Formando así, una batalla entre todos los personajes de la empresa Playtime. Después de una lucha demoledora, Boyfriend recupera su estabilidad mental. Ya que se estaba acercando un enemigo sumamente temido por muchos. Y que saldría en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Y que respectivamente, ya tendría un mod para Friday Night Funky. ¿A qué es donde aparecería la Máscara de Gas? Un siniestro personaje, perturbador en todos los sentidos posibles. Este poderoso ser sería el personaje más poderoso de todo el capítulo 3 de Poppy Playtime. Y que además tendría un mod para Friday Night Funky. Todos los personajes tendrían que juntarse para poder librar una lucha magistral ante este nuevo adversario. Y esta es la fusión ultrapoderosa entre la Máscara de Gas y el prototipo. Fusionando a dos seres malévolos. Este personaje aniquila todos los juguetes de la empresa Playtime. Quedando tan solo en el escenario de Player, Boyfriend y la Máscara de Gas. Los tres se enfrentan y libran un épico duelo de canto. En donde destrozan toda la guardería de la empresa Playtime. Después de un gran esfuerzo ilimitado, esta Máscara de Gas sería derrotada. Estos fueron todos los niveles de poder de todos los personajes de Poppy Playtime. Pero en mods de Friday Night Funky. Averiguar esta información me ha costado cientos de años de mi existencia. Así que espero que les haya agradado. Si deseas apoyar este magistral canal, puedes suscribirte, que es completamente gratis. Dejar tu like, comentar qué otros niveles de poder deseas. Y compartir con tus amigos, para que este video tenga relevancia. Si no tienes amigos, puedes convertirte en miembro honorario para este canal. Para darnos de comer humildemente. Sin nada más que decir. Y para que este video llegue a los 30 minutos. Les ha hablado su mejor amigo y vecino. El tío Novelas de Poder. El Dreiser. El Otaku Reformado. Visiten mis streams, que tan solo tiene 5 espectadores. Así que nadie me ve. También puedes visitar mi canal secundario Otaku. En donde subo videos como antes. Ahora sí, cracks de internet. Que jamás conoceré. Adiós para siempre. Bye.